Mamás Actimel Primero quieres que salga bien el embarazo, luego le proteges para que crezca sano y fuerte, porque como madre quieres lo mejor para él, y ahora tu hijo te necesita más que nunca. A través de la lactancia, las madres transmiten defensas a sus hijos, por eso es importante que cuides tu alimentación. Cada mañana, Actimel actúa sobre el sistema inmunitario, ayudando a potenciar la acción de las defensas. Actimel ayuda a tus defensas. Yo soy su mejor defensa.